Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas al podcast La viticultura en Mendoza y su relación con Francia, actividad organizada por el Departamento de Francés de la Facultad de Filosofía y Letras en el marco de la décimo tercera edición de Vivi Francia, evento organizado por la Cámara de Comercio e Industria Franco-Argentina, que se realiza el 25 de octubre al 7 de noviembre de este año, al mismo tiempo en Mendoza, Buenos Aires, Córdoba y Mar del Plata. Hoy, en homenaje a la cultura francesa, charlaremos con el profesor, licenciado y doctor Daniel Guillermo Grilli, adjunto de la Cátedra de Historia de Mendoza de nuestra Facultad de Filosofía y Letras, director del Archivo de Fotografía Histórica de L'Uncuyo y especialista en manejo del patrimonio icónico como fuente histórica documental, quien nos contará acerca de la historia de evolución de la viticultura en Mendoza y su relación con Francia, donde haremos especial hincapié en la figura de Michel M. Pouillet. Daniel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Yo excelente, muchas gracias por estar acá, un gusto hablar con vos. Bueno, primero que nada, me gustaría preguntarte, empezar con esta pregunta, sobre la relación de la viticultura en Mendoza y su estrecha relación con Francia, que bueno, ya sabemos que la relación viene desde hace muchos años, pero me gustaría que nos introdujeras un poco sobre esto. Muy bien. En primer lugar, quiero agradecerles por la invitación cursada. Es para mí un placer poder compartir los conocimientos que trabajamos en la cátedra con todos ustedes. Bien, como lo planteaste, la viticultura llega a nuestras tierras a mediados del siglo XVI, con la llegada de los españoles. Ellos, junto con el clero religioso que llegó, traían como elemento vital de alimentación la vid. Después se produjo todo el proceso económico de plantación de estas vides en nuestra región. Hay que recordar entonces que la vid ingresa a nuestro territorio desde Chile, proveniendo conjunto con las expediciones conquistadoras y de la mano de los religiosos. Entonces, las primeras vides van a ser cultivadas a principios del siglo XVII, en lo que en ese momento era el entorno de la ciudad, el égido de la ciudad a los sectores aledaños, a lo que en aquel momento era la plaza fundacional. Posteriormente, y con el desarrollo de las tareas del cabildo, cuando se van extendiendo los canales de riego, lentamente los predios de viticultura se van extendiendo hacia distintos sectores. Entonces, en ese momento, en lo que podríamos denominar economía colonial, la viticultura no es una actividad preponderante en la economía de Mendoza. Es una actividad más, junto con la actividad cerealera y la actividad ganadera. Entonces, hay que entenderlo que al principio de nuestra historia colonial, la viticultura tenía o se mantenía en una tríada económica. Es decir, que no era prevalente la viticultura por sobre las otras actividades. Posteriormente, con la instalación de las órdenes religiosas, ya directamente con sus predios y sus iglesias, va a haber una orden religiosa que se destaque en esta actividad económica que van a ser los agustinos. ¿Por qué? Porque ellos reciben una herencia muy, muy importante donde reciben fincas y bodegas y entonces ellos se van a dedicar, además de la evangelización de los esclavos negros que existían, ellos se van a dedicar a extender la viticultura máxime que los esclavos que ellos poseían desarrollaron una tarea muy importante, que es la fabricación de la vasija vitivinícola. Las grandes vasijas de barro que servían para la fermentación y la comercialización del vino van a ser fabricadas por este grupo de esclavos que tenían los agustinos en la llamada estancia del Carrascal. Entonces hay que entender desde ese momento que la viticultura viene de mano de los religiosos. Y después tenemos un gran periodo de tiempo que abarca aproximadamente hacia mediados del siglo XIX que la vitivinicultura ha ido lentamente, muy lentamente, de la mano de los agricultores creciendo. Pero hay que entenderlo que no era una gran actividad industrial. De todas maneras, a mediados del siglo XIX, el vino mendocino se comercializaba hasta los sectores más alejados del villanato de Río de la Plata, llegando en algunos casos hasta el Paraguay. Todo esto tiene un corte, una bisagra realmente en este proceso industrial, cuando a mediados del siglo XIX, en nuestra provincia se hace presente este personaje que vos nombraste al principio, Puget, Miguel Amable Puget. Todo un personaje. Con su nominación española, Miguel Amable Puget. Hay un trabajo muy lindo de Juan Draghi Lucero que relata todas sus actividades a lo largo de los periplos que él hizo, porque es un ingeniero que viene de Francia, va a estar trabajando en Chile, y estando en Chile, Sarmiento lo convoca para venir a desarrollar una actividad a nuestra provincia. Había nacido en 1821, va a llegar a nuestra provincia en 1875, está especializado en horticultura, y durante un largo periodo va a estar exiliado por temas políticos, va a estar exiliado en Chile. Entonces ahí desarrolla algunas actividades de horticultura, jardinería, y ya directamente en 1853 se instala en la provincia de Mendoza con la fundación de la Quinta Normal de Agricultura. Si ustedes quisieran ubicarla, en un primer momento esa quinta estaba situada en el centro de la ciudad y después con las acciones de Puget se va a instalar y con el desarrollo que él va a implementar en lo que hoy es prácticamente la enoteca geón, o sea, en un sector un poco más hacia el oeste de la ciudad. Perdón, te quisiera consultar, porque me interesa que nos cuentes un poco también qué significa para él y bueno, para los mendocinos en ese momento la creación de esta quinta, que aportó a la viticultura mendocina en ese entonces. La finalidad de la quinta va a funcionar como una escuela de agricultura, como un lugar primero de experimentación de las variedades de la vitivinífera que él trajo. Y además va a desarrollar una tarea educativa hacia los jóvenes mendocinos enseñándoles prácticas vitivinícolas, es decir, que la Quinta Agronómica funcionó como una escuela, como un lugar de práctica de la vitivinicultura donde ensayaron varias técnicas que él traía de Europa y que dieron resultado realmente muy, muy importante en la vitivinicultura de nuestra provincia. Por eso te mencioné que antes de Puyet, la vitivinicultura de Mendoza era de una manera y con la llegada de él se produce un corte terriblemente distinto. Totalmente, sí. Claro, y vamos a llegar a una faceta sumado después a la llegada de los inmigrantes a la faceta que podríamos decir de vitivinicultura industrial. Y si nos vamos directamente a la acción de Puyet, además del desarrollo de su Quinta y de su pedagogía con los alumnos en Mendoza, también desarrolló, él adquirió una propiedad y en su propiedad tenía su propia Quinta y ahí desarrolló toda una serie de ensayos vegetales realmente muy, muy interesantes porque va a ser el momento de la elaboración de vinos frutados y va en su Quinta Personal, que abarca prácticamente a unos sectores aledaños a lo que hoy son los portones del parque, y realmente su Quinta era un lujo. Muchos de los viajeros y los personajes de la época destacan que en su finca personal tenía realmente un paraíso. Hay que reconocer también que la Quinta era bastante, bastante grande. Tenemos como límites la calle Belgrano hacia el oeste, la calle Emilio Civit hacia el norte, el parque del oeste, y la calle Juan Bejusto. O sea, que era un predio bastante, bastante extenso. Allí desarrolló varias actividades como, y aquí viene lo realmente interesante, el desarrollo de unas vides especiales. Él va a traer como aporte de la vitivinicultura unas variedades de vides, perdón, el Pinot Noir y el Cabernet y el Malbec. Entonces, gracias a la acción, tengan en cuenta que hoy Mendoza es una de las ocho capitales del mundo, y el desarrollo del Malbec tiene muchísimo auge en nuestra provincia, se lo debemos a él. Realmente, la acción que desarrolló Puyet en ese aspecto fue muy, muy importante. Ahí lo que tenemos que señalar es que realizó prácticas que no, antiguamente no se hacían. Por ejemplo, va a implementar, o va a, perdón, va a introducir especies novedosas como las que acabamos de mencionar. Además, un elemento muy, muy importante va a ser el ingreso de abejas. ¿Y esto qué permite? Permite la polinización de la vit y entonces lentamente va mejorando las plantaciones. Se propone, se comienza con el, con la enseñanza de la agricultura, con los sistemas de poda, injerto y amugronamiento. ¿Qué estamos diciendo aquí? Sobre una especie determinada de vid, se le injerta un pequeño tallo verde de otra especie y entonces ahí tenemos realmente un mejoramiento de las vides de nuestra región. También va a introducir maquinarias que permiten una elaboración de carácter industrial en la vit y vinicultura de Mendoza. Va a agregar también todo el tema de, de proliferación de los insectos. Va a haber fumigaciones y hay algunas fotografías hermosas en nuestro archivo donde se ve que están prácticamente fumigando en la quinta agronómica. O sea que podemos decir que se realizaron avances tecnológicos, propiamente dicho. Sí, muy, muy importantes. Dentro de esos avances tecnológicos que uno lo puede situar en el espacio de Mendoza es donde hoy está la aduana de la provincia de Mendoza. Donde está la aduana específicamente, ahí funcionaba el invernadero, que era un edificio elevado de estructura de hierro y en vez de tener paredes tenían placas de vidrio y en la parte del techo se le colocaban sectores con totora para tratar de aminorar el calor que hacía. Y era el invernadero donde se preparaban los plantines para luego ir sembrando en los sectores aledaños. Entonces, no solo favoreció la vit y vinicultura, sino todas otras especies que rodean lo que hoy es el centro cívico de nuestra ciudad, donde se encuentran los edificios de gobierno. Por ejemplo, entre las cosas que podemos mencionar, él va a ser el que siembre las acacias mezcladas con glicinas que en una época estuvieron sobre la calle San Martín. La producción de vinos frutados, vinos con frutillas, el desarrollo de los colmenares, como les comenté recién, también el desarrollo de la horticultura. Y en su finca, en su quinta personal, él procedía también a la venta de estacas de todas estas especies que está trabajando. Entonces, tenemos que entenderlo como realmente un avanzado en la época que trajo todos los avances que Europa tenía en el desarrollo de la vit y vinicultura. Es más, tenía carruajes para la venta de estos productos, un furgón que servía para el reparto de vino, y en su finca propia se desarrollaron realmente especies muy, muy delicadas. Posteriormente, se va a establecer en la zona de la quinta agronómica una pequeña bodeguita, que es lo que hoy conocemos como el desarrollo de la enoteca, donde con el paso del tiempo, un tiempo bastante avanzado, es donde se va a instalar la futura Facultad de Ciencias Agrarias. Es ahí donde funcionan los primeros laboratorios de nuestra Facultad de Ciencias Agrarias. En definitiva, la vit y vinicultura de Mendoza tiene un origen, digamos, europeo. En un primer momento, traída por los mismos religiosos que les mencioné, pero después se produce un cambio netamente cualitativo con las introducciones de las nuevas vides o las nuevas variedades de vides gracias a la acción de Puyet. Y todo esto se va a capitalizar a partir de 1885 cuando vienen los inmigrantes con la llegada del ferrocarril. Y entonces ahí se va a producir, van a aprovechar este cambio tecnológico implementado por Puyet para darle un impulso muy, muy importante a la vit y vinicultura de nuestra provincia. Tengan en cuenta que en ese momento por la llegada de los inmigrantes a partir de 1885 va a aumentar la producción prácticamente 10 veces lo que se encontraba en ese momento. Es decir, que la producción aumentó un 100% en un primer momento y llegando al primer centenario, a 1910, con una totalidad de producción enorme. Pero sí también hay que destacar que esa producción enorme ya de carácter industrial, con la instalación de bodegas, de mucha producción, con muchas piletas, aquí cumplir una función muy importante todos estos inmigrantes europeos porque trajeron maquinaria que permitían esta elaboración de carácter industrial. Bueno, Daniel, creo que has resumido en excelentes palabras en el poco tiempo que tenemos una cantidad enorme de datos acerca de la historia de la vit y vinicultura de Mendoza, sus avances, la impronta de Michel M. Puyet. No sé si quisieras resumir en pocas palabras para vos qué significa Puyet para Mendoza. Bien, Miguel Amable Puyet para Mendoza ha sido un factor clave en el desarrollo de la vit y vinicultura. Hoy Mendoza se encuentra entre las ocho capitales del vino y eso prácticamente se lo debemos a Puyet porque fue el que instaló en nuestra vit y vinicultura con los cambios que él produjo en las distintas especies que trajo que hoy se convirtiera Mendoza en esta ciudad importante a nivel mundial de preparación de vino. Entonces, como para sintetizarlo, Puyet fue el que le dio el cariz más importante a la vit y vinicultura de nuestra provincia. Daniel, desde el Departamento de Francés, bueno, del cual sos parte también, te agradecemos enormemente por tu gran colaboración en esta actividad y por compartir con nosotros un poco de la historia de la vit y vinicultura mendocina, Michel M. Puyet, ya adentrándonos un poco también en la etapa más contemporánea. Estoy segura de que luego de escucharte, todas las personas que escuchan este podcast, incluida la que te está hablando, querrán conocer muchas más sobre la historia de la vit y vinicultura argentina. Bueno, una vez más, muchas gracias y esperemos hacerlo una próxima vez. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, a su disposición para cuando lo expongan. Gracias. Gracias por ver el video.